El conductor de un colectivo corta la circulación de un motociclista. Con información e imágenes de A Tiempo Noticias. El conductor de un automóvil tipo colectivo del transporte público de la ruta Unidad Administrativa Centro del municipio de Tapachula hizo corte de circulación a un motociclista en el momento que salía de la glorieta de la Unidad Administrativa. El motociclista era un trabajador de una empresa repartidora de carnes y transitaba de norte a sur sobre el boulevard Las Palmas o el Zapatero pero al llegar al entronque en la entrada de la Unidad Administrativa, una combi colectiva Nissan con placas de circulación 385-638B del servicio público le hizo corte de circulación conducido por Adrián N. Tras el impacto, el conductor de la motocicleta Motor 150 con placas D9001 marca Honda de nombre Guadalupe N resultó con lesiones de gravedad incluso tenía quebradura en ambos pies. A este lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja quienes de inmediato trasladaron al herido al hospital más cercano.